Ante el irrespeto de lo decretado por el Estado, la Policía Nacional ha tenido que tomar acciones que permitan que la comunidad tome conciencia. Ya van varias persecuciones a motocicletas de individuos que no están haciendo el pare que se le pide por parte de las unidades tanto de vigilancia como de tránsito. Y pues están viendo ya tantos abusos de la comunidad y respeto a la autoridad, ya que la policía quiera implementar este decreto, pero la comunidad misma ha generado el tema de irrespeto a la autoridad. Al mismo tiempo se asegura que la ciudadanía no está teniendo responsabilidad frente a la problemática de la pandemia mundial. Se ha evidenciado que cuando una policía requiere a dos personas, que no tiene que hacer nada en la calle, hay vecinos que empiezan a respetar a la autoridad, a tirarles piedras. Los mismos vecinos esconden estos sujetos en sus casas y pues con esto demostramos que no estamos teniendo cultura ni estamos teniendo responsabilidad con nuestra salud ni con los demás. La gente todavía no ha tomado en cuenta o en serio que es el tema del aislamiento. Se dio un pico y cédula para todos los supermercados, no para ellos, sino para que la gente regule su salida de la calle. Desgraciadamente pues estamos saliendo a pasear, estamos saliendo a las calles a dar una vuelta y pues estamos generando el tema de no cultura con el tema del COVID-19, donde desgraciadamente pues de pronto muchas personas están aglomerando en los bancos, cajeros automáticos, en los mismos supermercados. Y pues la gente no toma conciencia, repito, la gente no está tomando en serio todas las medidas que el gobierno se implementaron para la salud de él, de su familia y de toda una comunidad. Las autoridades reportan que se ha tenido un comportamiento rebelde de parte de cierta cantidad de ciudadanos. Hemos tenido unos focos de como de un conato como de rebeldía ante la gente, pues sí se ha evidenciado de pronto en el parque principal en los últimos días que se han, por temas de desinformación, muchos venezolanos piensan que la alcaldía está entregándonos unos mercados y estos han generado pronto en el parque principal el 29 de mayo el tema de esta aglomeración y han querido como hacer de pronto una especie de asonada o de, o de, de asonada, de asonada contra la comunidad. Entonces, por favor se les pide a la comunidad que no se dejen de pronto desinformar de líderes falsos. Esta gente que está informando a la comunidad como no es, están de pronto tomando la voz en cosas que no les corresponde y están generando que estas personas crean en cosas que no existen. Por lo tanto, se espera que para los próximos días se tenga mayor compromiso de la ciudadanía y de esta manera no sea multado.